¿Qué hace usted aquí? Vine a buscarte. ¿Cómo se atreve? Salga inmediatamente de mi casa. No puedo. Te lo dije. No puedo sacarte de mi cabeza. Me vuelves loco. Si no sale ahora mismo, voy a gritar. No, 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 no te creo. Tus ojos me dicen lo contrario. Y tu cuerpo. Y tu boca. Dime que no sientes lo mismo por mí. Por favor, por favor, no me hagas esto, ¿no? Dime que no quieres que te haga mía. Sí, Alejandro. Quiero ser tuya. ¿Qué te pienso? Tú me quemas la piel como en frío o en invierno. Quisiera detener el tiempo para estar junto a ti. E si acuerdas la piel lo mismo. Más isa que te tengo muy bien sentado lo mismo por mí. Más des� продолжada el tiempo para estar junto a ti. ¡Gracias!